La moto va de puta madre. No pensaba que iba a ser, iba a ir pegando. No, pero eso hay que quitárselo, lo de la bujía. ¿Has visto que parece que sube vuelta? ¿Más rápido? Pero es por la chaveta del encendido, eso lo ha puesto todo. Claro, y los embragues se los ha cambiado. Se nota que se los ha puesto todo y los embragues van bien, de nuevo. Sí.